Hola bienvenidos oyentes hoy les explicaré cómo ganar dinero a través de juegos online. Usando de ejemplo este juego de chat 3D llamado InBoo. Paso 1. Es necesario invertir un poco de dinero al juego para que poco a poco generemos frutos. Paso 2. Entender que es necesario en el juego. Ejemplo la moneda virtual de dicho juego o upgrades cual sale en dinero real. Paso 3. Conseguir el dinero virtual o algún upgrade del juego y venderlo por dinero del juego a un precio entendible. Ejemplo en InBoo el registro de edad sale 5 dólares pero en horas del día hay descuento a 3 o 4 dólares. Y 10 mil de créditos, o sea el dinero virtual vale 10 dólares, el registro de edad lo venderemos gastando 3 o 4 dólares por 10 mil créditos. Paso 4. Vender el dinero virtual de dicho juego. Ejemplo los 10 mil créditos los venderemos teniendo en cuenta la inversión primaria que en el ejemplo era 3 o 4 dólares. Yo normalmente lo compraba a 3 dólares y 60 centavos así que venderemos los 10 mil créditos a 4 o 5 dólares. Tendremos de ganancia habiendo gastado 3,60 y si vendemos a 4 tendremos 40 centavos de dólar y por cada venta esas ganancias se irán sumando de a poco. Y si quieren ganancia rápida al gastar 3,60 o 4 venderemos los créditos o dinero virtual a 1 dólar. Más de lo gastado ejemplo de los 3,60 venderemos los 10 mil a 5 dólares y ganaremos 1 dólar y 40 centavos. Bueno amigos eso es todo espero les sirva, suerte en sus negocios y por último es esencial autopublicitarse en grupos del dicho juego y ofreciendo regalos en el juego que te cueste barato para hacer sorteos. Pidiendo que etiqueten amigos que jueguen ese mismo juego así más gente ve tu post de venta y conseguir referentes, o sea gente que digan que eres de confianza. Bueno eso es todo adiós gente oyente.